El tobogán helado es mi actividad favorita durante el tiempo de brillo estelar. Como poni terrestre, prefiero mantener los cuatro cascos en la tierra. No me puedo resbalar y caer por accidente si me resbalo y caigo a propósito. Tal vez Sparky y yo nos ataremos esta parte. Oh, solo yo. Tranquilo, Hitch. Tenemos magia de auroracornios. Prometemos que no dejaremos que te lastimes. Está bien. Si Sparky lo hizo... ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Es otro más! ¡Son tan hermosos! Ojalá los destellos de aurora se vieran en ecuestria. Parece como si los destellos de aurora pasaran...